29 de diciembre, gnocis para usted, los últimos gnocis del año. El otro día, no hace muchos días, fui al este, mire cómo estoy, me fui al este, y me fui un poco más al este de lo que acostumbro a ir, porque yo voy al este pero acá no más, kilómetro 72, pero me fui más, me fui más al este, este me fui, y comí en un restaurante, que me lo recomendó mi hija por supuesto, unos gnocis, que usted no sabe lo que era, delicioso, creo que los mejores gnocis que comí en mi vida, sí, porque yo los hago muy rico, sí, Pau los hace muy rico, pero la verdad, unos gnocis gratinados, que era un espectáculo con una molleja con naranja, que no se imagina lo que era, la verdad que me encantó, me encantó. Después si quieren saber dónde era, me pregúntan, después se lo digo, si quieren saber. Bueno, estamos con la luna de Nari, la luna de Nari es que es luna de comienzos, y esta luna de Nari es que termina de hacer contacto con Júpiter, hoy es un día con intensidad, vamos a tener un día intenso, vamos a tener un día con fuerza, vamos a tener un día donde la bocina va a estar así, tipo, pipi, pipi, correte, correte, porque acá vengo yo, y eso es lo que nos va a pasar en todos los aspectos de nuestra vida el día de hoy. Para vos, Arias, es eso, comienzo, principio, primer paso, toda la energía y toda la vitalidad para ir a donde querés, y tu carta es la reina de bastos, y la reina de bastos te permite, con la gran experiencia que tenés, te permite vivenciar todo aquello que hoy necesitas. Es como esa sensación de, bueno, todo parece salir bien, ¿viste? Hay como una cosa así, la reina de bastos dice, parece que todo va saliendo bien, y es así como te vas a sentir, que todo sale bien, y eso te va a permitir estar como mucho más contento. Vamos entonces con Tauro, que es el que no está contento el día de hoy, que está medio malhumorado, medio maltrecho, y todavía encima están tocando cocina, ¿qué te pasa? Esa sensación de decir, no, hoy no tengo ganas de nada, y está bien que no tengas ganas de nada, pero estamos a 29 de diciembre y hay que hacer, entonces es como, bueno, es como ir contracorriente, ¿viste? Es ir contracorriente, pero vamos, vamos que se puede. Tu carta, cinco de bastos, vas a ser así. Vamos que se puede, te pones a pelear y decís, no, yo no quiero esto, me parece horrible. Pero creo que vas por muy buen camino, creo que realmente las cosas que se te ocurren ahora son buenas, entonces vas, yo creo que de verdad, creo que estás muy bien y todo lo que sucede en tu vida está bien, lo que pasa es que vos estás cansado, y bueno, no coincide tu energía con lo que pasa afuera, pero sí coincide la respuesta que vas a tener con lo que pasa afuera, o sea que la vas a llevar el día de hoy. Vamos con Géminis, que Géminis sí está más rebelde, que Géminis sí está como más, te contesto, sí, te digo que no todavía, ¿no? Y creo que eso no viene mal para estos tiempos, ¿no? Y tu carta es el dos de espadas, la inseguridad, la duda, el con qué opción me quedo. El dos de espadas es una carta muy incómoda, siempre te digo, pero seguramente vos estés en un proceso de cambio, entonces el dos de espadas es normal en este momento. Es como tipo, sí, yo sé que tengo que cambiar, pero si cambio, ¿qué pasa? Si hago esa transformación en mi vida, porque es lo que nos estamos planteando todos a fin de año. No quiero que me vuelva a pasar esto, no quiero que me pueda pasar esto otro, quiero que me pase esto, quiero que me pase esto otro, pero claro, el proceso de cambio nos da miedo y siempre pensamos, más vale malo conocido que bueno por conocer, dice el dicho, ¿quién miércoles hizo ese dicho? ¿A quién se le ocurrió? ¿Un maldito? O sea, es como que nos condena, ¿no? Bueno, mejor me quedo acá, que ya lo conozco esto, no me arriesgo, me quedo en mi zona de confort, ponele, y realmente estás horrible. Sin embargo, no, o sea, es como la indecisión, la duda va a estar, pero siempre cuando uno está mal, todo lo que es distinto es mejor, porque acá lo que valemos somos nosotros. Entonces, bueno, si yo no estoy bien, yo tengo que cambiar. Si yo no estoy bien en este trabajo, si yo no estoy bien en esta relación, si yo no estoy bien en esta casa, si yo no estoy bien con estos amigos, bueno, hay que cambiarlo. Y se hace. Vamos entonces con Cáncer, que hoy disfruta de ese encuentro con el éxito, y lo vas a sentir muy cómodo. Y la carta de la estrella, que la carta de la estrella te guía. La carta siempre, la estrella siempre es una luz en el camino, pero además también te muestra que subiste una cima, estás en la cima de la montaña, y lo que la estrella te dice, hay otra montaña por subir, ¿no? Es como, sí, está todo bien, pero hay otra más, ¿no? Se puede más. O sea, se puede ir a más. Y yo creo que eso es bueno. Yo creo que el poder ir a más es bueno. El poder ir a... o darme cuenta que puedo ir más lejos, creo que está espectacular. Vamos entonces ahora con Leo, que este es el momento de conectar con el avance profesional. También puede ser el resolver asuntos que tenían que ver con tu trabajo. Y tu carta es el ocho de espadas. Te sentís como encerrado, enjaulado, no le encontrás la vuelta, sentís que no hay salida. Siempre, todo tiene salida. El ocho de espadas es una carta que nos... Yo la quiero tomar el día de hoy para vos de esta manera, porque la alunación es muy buena, que le estás buscando como, ¿no? Le estás buscando la vuelta a esa salida. De repente no tengo trabajo y, bueno, reveo mi currículum porque de repente hay algún error o propongo... o vendo mi mercadería desde un lugar que no sirve, o sea, o no publico lo suficiente. O sea, es buscarle la vuelta, ¿viste? El ocho de espadas lo que dice es buscarle la vuelta, porque si no te permaneces encerrado en una situación a la que no le encontrás salida. Y siempre las cosas tienen salida, pero lo que pasa es que nosotros queremos salir siempre por el mismo lugar. Entonces, claro, nos damos contra la pared, nos damos contra la pared, nos damos contra la pared. No, es como decir, no, me alejo, miro diferente y le encuentro la vuelta. Virgo, este es el día de la transformación. Puede haber un dinero extra para vos el día de hoy y tu carta es la carta de los enamorados, decisiones a tomar. Tenés que pensar en esto, tenés que pensar en si es una cosa o si es la otra. La decisión es importante, pero también puede ser que te, así te súper enamores de alguien y que te enrosques en una relación súper pasional el día de hoy. No estaría mal para terminar el año especial, pero es eso, hay que elegir y bueno, y hoy te ves como sometido a eso, en la elección, pero decir, me enamoré, ¿qué me pasa? esto me sacó de mi eje, ¿no? Qué maravilloso que algo te saque de tu eje, que algo te haga volar la cabeza. ¿Querés tener todos los días en tu celular lo que dice el cielo para vos? ¿Dónde están los astros? ¿Cómo lo podés usar? Envía tu signo al 50-04 y yo te mando el mensaje del día, pero además el color que tenés que usar. Vamos entonces ahora con Libra, momento de conectar con el otro, la pareja, los socios, la luna en Aries, es una luna muy positiva y esta luna está haciendo conjunción con Júpiter, es un día importante para Libra, igual que para Aries, igual que para Cáncer, igual que para Capricornio. Tu carta es la justicia, todo se acomoda, se pone en su lugar, se hace justicia. ¿Se hará justicia, Libra? ¿Vos qué sabés? ¿Se hará justicia esta carta representa a Libra? Bueno, capaz que sí, ojalá, es como el poner las cosas en su lugar y mantener el equilibrio también, la justicia, ¿no? Puede haber alguna firma de papeles, algún documento que tengas que firmar, algo que tengas que hacer, hay mucha cosa para hacer. Vamos entonces con Scorpio, momento de conectar con la limitación, el trabajo hoy te da exceso de responsabilidad, es probable que te sientas cansado, que no tengas ganas de hacer nada y tu carta es el 3 de espada todavía, tras cuernos palos, como dice, estoy cansado, estoy aburrido, todavía encima me hacen tomar una decisión que no tengo ganas de tomar y el 3 de espada te apura a tomar una decisión, es como tipo chau, chau, vamos, vamos, vamos rápido, toma la decisión porque si no el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, tenés que estar atento, tenés que estar decidiendo algo y vos no tenés ganas, o sea que el día de hoy se puede complicar un poco, de repente no tenés muchas ganas de que las cosas sean así, pero, no sé, para mí no estás en un mal momento, pero de repente te sentís incómodo, sagitario, ese es el momento más creativo, es una alunación que te acompaña en un proyecto, que te hace sentir bien y tu carta es el diablo, todo lo que tiene que ver con la pasión, el amor, los romances, el encuentro, te vienen súper más que bien, disfruta lo que te sucede, disfruta de lo maravilloso que es el encuentro con todo esto, porque realmente este es un gran momento para vos, o sea que disfrutalo así al máximo. Vamos entonces ahora con Capricornio, la casa y la familia siguen siendo lo más importante para vos el día de hoy, tu carta es el 6 de bastos, es el éxito, el éxito, el éxito está asegurado, o sea que es un momento, es un grato momento o es un buen momento, el éxito está asegurado y vos tenés la posibilidad de conectar con aquellas personas que están a tu alrededor o aquellas personas con las que tendrías que tener contacto, o sea que esto es un muy buen, muy, muy, muy buen momento para vos Capricornio. Acuario, comunicás, negociás, vendés, das exámenes, hablás y tu carta es el 8 de oros, es el aprendizaje, la prudencia, no hagas gastos inútiles y observa bien lo que negocies, se te dice que seas prudente y que seas humilde y aceptes que todo en este momento o en esta situación no te la sabe todas, eso es como, eso, porque a veces Acuario peca medio como tipo así, yo ya lo sé, yo ya lo sé, bueno, en este caso capaz que no lo sabes, presta atención. Vamos entonces ahora con Pisces, momento de conectar con lo económico, con la bonanza económica en realidad y tu carta es la sota de oros y la sota de oros dice que hay algo, como que se empieza a resolver algo, recibís un dinero que te viene muy bien y ese dinero para vos es como positivo, hay como un dinero para vos que es positivo y que te hace, te viene bien y te soluciona algo, eso es un dinero que te soluciona algo y eso es fantástico para vos, o sea, te hace sentir mucho más seguro, porque en realidad es eso, se soluciona algo que te hace sentir más seguro y es mucho mejor para vos. Bueno, 094-027-992 en nuestro teléfono, hoy es el cuarto creciente de la luna en Aries y Mercurio comienza a retrogradar en Capricornio, mantenerse alerta toda la cruz cardinal que es Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Nos vemos en la tarde, que pases muy bien.